Jefe, le traje de abajo para que coma algo. Ah, ah, bueno. Pero, ¿quédate a comer conmigo? No, yo me voy y... Bueno, anda. Bueno, me quedo y come, después me voy, si no. Que, no, eh, bueno. Bueno, ¿me quedo o qué? No, quedate, quedate. Está bien, pues si no se va a enfriar de tanto que hablamos, por eso le agarro cubierto. Mejor anda. No, no, a ver. Pues lo metieron preso al Ringo. ¿Eh? Lo metieron preso al Ringo porque le quiso pegar al turco, lo metieron preso. ¿Cómo lo metió? Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? En la comicharía cuarta, anda, buscálo. Nos dio esto, mira. Papá filmó un video y quería que lo veamos en su despedida. ¿Tenés videocasetera? Pero nadie tiene videocasetera. Sí, supongo que va a haber. Jefe, jefe, jefe. Un minuto más, un minuto menos. ¿Podemos verlo ahora? ¿Estoy bien, cachito, ahí? Sí, sí, está. No me engolúpase. No, estáis picado. ¿Cuál es? Mejor perfil es este. ¿Este o este? No, no. Ah, sí, ¿cómo se ve? No, ahí estoy bien cachito, ¿no? Sí, perfecto. Este, bueno, quiero decirles algo. La verdad es que ustedes son tan poco disimulados, tan estúpidos, tan tontos, que yo me di cuenta que aunque saben ustedes que a mí no me gustan las despedidas, las estaban organizando, bueno, me anticipé a ustedes como siempre. Siempre voy adelante de ustedes, kilómetros y kilómetros antes de ustedes. Entonces, decidí hacerles yo a ustedes un homenaje a través de este video, ¿no? Con cachito. ¿Está bien, cachito, ahí? De diez. ¿Eh? De diez. ¿Por dónde empiezo? A ver, para dejarles esto. Me voy con Martita a Puerto Madre, ustedes lo saben. Por el cuartel. Que lo parió, viejo, el cuartel. Como decía Fundará Rosa. Que lo parió. No había nada, ¿eh? Campo, era nada más. No había nada, nada de nada. Hicimos todo. Hicimos los cimientos. Yo soy macho mayor de obra, además, porque estudié, que lo saben. Los cimientos, las paredes, todo lo hicimos. Las chapas las robamos. No hay que decir nada, las robamos. Está mal, pero no estaban en un techo y sacamos las chapas y dejamos a una familia sin techo. No, estaban en un galpón abandonadas. Entonces, las sacamos, las robamos, está mal. La verdad es que está mal, no hay que robar, pero ustedes lo saben muy bien, me conocen. Yo no predico con el ejemplo ni con la palabra. Eso lo dejo para los curas. Después voy a hablar de uno a este padre. Que lo parió, ¿no? El cuartel. Ahora, hijita del alma, vos sabés que te amo, ¿no? Te adoro. Yo te voy a confesar algo ahora, que yo, en este cuartel, estoy por vos. Aguanté todo este tiempo porque yo sabía que ibas a ser conmigo, pero lo sabía. Entonces te estaba esperando. Y hay algo bueno que te voy a decir. Por suerte nunca me hiciste caso. Nunca. No habías caso nunca más en la vida, ¿ok? Por eso sos mi hija, porque sos vos. No dependés de mí. Entonces, contradecime siempre. Nunca me, nunca me desiste. Me contradeciste siempre. Te vas a casar con un cura. Se casan. Se casan, ¿no? ¿Y qué puedo esperar de usted, padre? Que se case. Porque después de lo que pasó en mi oficina, no lo digamos entre nosotros. Se tiene que casar, ¿no? Padre, quiero decirle algo a usted, padre, que me enseñó algo con el ejemplo. Con su carácter que usted tiene, dutativo, es como escondido. Me enseñó a sorprenderme. Yo jamás en la vida podía esperar que un cura, un cura, fuera expulsado de la iglesia por haberlos encontrado con una mina, con una mujer, en mi cuartel. ¿Quién era mi hija? Padre, la verdad es que usted sí predica con el ejemplo. Por eso me quería decir esto, que me enseñó muchas cosas. Y sobre todo, ¿sabe qué? Que aprendió y me enseñó a no dudar. O a dudar. A dudar. Se atrevió a dudar usted. Se atrevió a tener fe, a no claudicar en ningún momento. Por eso le agradezco haber ingresado a mi vida a través de mi hija y a través de lo que aprendió de ser bombero. Y ahora... ¿Lo llamó ahora? Alejo. Alejito mío, sé que estás mal, estás enchinchado conmigo, no me das bola, estás enojado, me echaste de tu cara, lo sé, pero sí, sabes también que me querés y que se te va a pasar. Sé que me querés y se te va a pasar y vas a estar como nuevamente en mi familia, como casi un hijo que sos. ¿Cómo estás? No, 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 no puedo creer lo que le pasó a Manuel, no, 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 no entiendo, no lo puedo creer. Ah, bueno, yo tampoco, viste, pero... no sé, era bombero y los bomberos arriesgan su vida todo el tiempo y están expuestos y... de eso te quería hablar, no quiero que seas más bombero, por favor. No sé por qué estuve tan lejos en el último tiempo, Manuel, no sé si me lo voy a perdurar, no, no fui a su despedida, no le pude decir cuando lo quiero, pero no... estuve con él. Mi tío te adoraba. No, te adoraba y él sabía perfectamente que vos lo querías, te juro que lo sabía, te juro. El enojo está bien, somos humanos, pero sé que me crees y eso para mí es... es lo máximo. ¿Quién más? Este... como Ringo, el hijo que nunca pude tener, una hija, pero quiero decirte que estoy orgulloso de vos porque sos un hombre de bien, un hombre de bien, el orgullo del Delta, padre, bombero, boxeador. Solo que, yo creo, ¿no? Tenés todo lo que un padre quisiera que un hijo tenga y además tenés todo lo que un amigo quisiera que tenga otro amigo y no lo quiero perder, esa generosidad que tenés. Te mando un abrazo, supongo que vas a ir a por tu madre y vas a venir, ¿no? Canchito, ¿viene bien? ¿El redondeo? Sí. Porque te toca a vos, ¿no? Y vos no me dijo nada a mí. Canchito, vos sos lo máximo, sin vos el cuartel no tiene humor, no tiene alegría, por eso estamos los dos juntos acá, en este momento me está firmando. Si la dejás en la cámara y venís, pero no quiero decirles algo a todos ustedes, oso, oso querido, oso del alma, ¿qué te puedo decir a vos? Nada, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque sabés todo lo que me pasa sin hablar, sin preguntarme. ¿Y sabés que es un amigo del alma? Alguien lo pregunta, que sabe lo que le pasa al otro. Y sé una cosa más, sé que en este sillón vas a estar vos y vas a venir a reemplazarme en el cuartel. Sí. Yo creo que sí. Cuando este sillón esté vacío y yo no esté, vas a venir vos aquí. Puede ser que me equivoque, no sé. El tiempo lo va a decir. El tiempo lo va a decir. ¡Gracias! Y quiero decirles algo a todos ustedes Antes de... Porque no quiero emocionarme, la verdad Pero... ¿Ustedes saben algo? ¿Cómo los llaman a los bomberos en Italia? ¿Eh? Como acá, por teléfono Es malo el chiste, ¿no? Pero los pido, por favor Ríanse Ustedes son la alegría para mí La verdad que compartir la vida con ustedes Fue una gran alegría He tenido siempre orgullo Me han despertado orgullo cuando salvaban vidas Bueno, vení, Cachito Dejá la cámara ahí, vení Vení y salvemos a los dos ¡Chao! ¡Qué chiste, malo, ¿no? Pero ríanse ¡Chao! 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 Dis really